Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncalzano y el día de hoy agárrate, pues te voy a platicar por qué razón estalla en las redes sociales el día de ayer tras el anuncio de Ricardo Alemán que sale de 24 horas. Además, le echa la culpa de todo esto Andrés Manuel López Obrador, pues dice que ha sido censurado. Señor Andrés, si me está usted siguiendo, ¿se ordenó que me persigan? Ricardo Alemán vuelve a la carga. Quiere hacerse la víctima, pero aquí te voy a decir la verdad. Pues aquí hay gato encerrado. No es cierto que Ricardo Alemán decidió por su propia voluntad salir de 24 horas. Y aquí te voy a demostrar por qué aseguro que Ricardo Alemán lo pierde todo y en realidad fue despedido. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. Así es amigos, como ya se nos ha dado ante el día de ayer a través de su cuenta de Twitter, Ricardo Alemán lanzó un comunicado y además anexó un documento donde explica su salida de 24 horas, el único lugar que le quedaba tras la salida de Milenio y de haber perdido toda relación y contratos con Televisa y Canal 11 tras las fuertes declaraciones que hizo en contra de López Obrador durante elecciones, que hay que recordar que hasta incitó a la ciudadanía de asesinar a Andrés Manuel López Obrador. A continuación estamos viendo en pantalla la nota donde dice así, es de Regeneración y dice Ricardo Alemán sale de 24 horas, alega que López Obrador lo censura. Ya sabemos cómo es este señor, no sabe de qué otra forma llamar la atención y tal parece que quiere seguir el mismo camino que Loret de Mola. Hay que recordar que Ricardo Alemán fue el primero en salir a defender a Carlos Loret de Mola de que había sido censurado cuando fue totalmente falso porque Loret de Mola salió porque su programa no tiene rating. Y a continuación te voy a comprobar cómo este señor está por las mismas que está más rancio que nada. Y dice así, Regeneración 7 de enero de 2019, el periodista de opinión Ricardo Alemán anuncia su salida del medio 24 horas a través de un contexto publicado en su propio portal La Otra Opinión, en la cual culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador de estarlo censurando por ser un contrapeso y una voz crítica. Además, Ricardo Alemán asegura en redes sociales que él fue el que decidió terminar la relación con 24 horas, pero aquí, pues como que no me suena o como que no me cuadra. Porque a ver, si no tiene trabajo en Milenio, ya ha perdido toda relación con Televisa, Canal 11 y no tiene ningún otro trabajo, que él haya decidido terminar la relación con 24 horas, pues de qué piensa vivir este hombre de aire. A mí me suena como que le dijeron ¿sabe qué señor? Pues usted nomás ya no está levantando el changarro. Muchas gracias por participar. Hay por andar abriendo la boca de más, por andar criticando sin fundamentos, por andarse peleando con medio mundo. Pues la verdad que la gente ya no lo quiere y nomás no nos da rating. Muchas gracias, pero claro, que como ya sabemos cómo es Ricardo Alemán, prefirió decir yo dije que ya no quiero trabajar con ellos a decir me despidieron. Y es que vamos a ver en pantalla en estos momentos que en su cuenta de Twitter publicó, aquí está el tuit, donde da la razón y un documento donde explica por qué deja 24 horas y es básicamente un documento donde despotrica en contra de Andrés Manuel López Obrador. Que si nos metemos en pantalla, aquí lo tenemos, lo estamos viendo en estos momentos, podemos darnos cuenta que sí, es un documento algo extenso y dice adiós 24 horas. Básicamente ya le hice un poco de zoom y aquí en el inicio nos dice Ricardo Alemán que como es una persona comprometida con su trabajo, como es una persona que respeta sus principios que son la verdad, la democracia, no puede seguir así en un gobierno donde no lo dejan ser. Además, abajo, despotrica claramente en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues acusa al gobierno de ser el que lo ha censurado y por esa razón deja 24 horas. Y aquí podemos ver en pantalla que dice así. Y es que mi postura crítica al gobierno del presidente Obrador y a la tragedia que significa para la democracia la muerte de contrapesos como el Congreso y la Corte hicieron difícil mi permanencia en 24 horas. Aquí, Ricardo Alemán dice que está en la misma situación que la Suprema Corte, pero pues yo no veo que la Suprema Corte esté sufriendo mucho, que digamos, siguen manteniendo sus buenos salarios. Y por último, aquí vuelve a hablar de López Obrador, podemos ver, culpa de su salida a lo poco responsable por parte del periodista, si así se le puede llamar todavía. Y al final cierra con esta palabra. Pero no podemos olvidar que en tiempos de intolerancia y represión los carniceros de hoy serán las reces de mañana. Y al final dice Posdata, por cierto, estoy seguro que 24 horas cumplirá con los compromisos económicos pendientes, es decir, que sus columnas nomás ya no levantaban el rating y espera que con su salida pues pueda levantar un poquito más el changarro. Charitos, como pudimos ver en este documento, Ricardo Alemán le dijo hasta cansarse a Andrés Manuel López Obrador y responsabilizarlo, que si sale de 24 horas es por su culpa, pues está siendo censurado por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero yo aquí le digo al señor Ricardo Alemán que su despido no corta la libertad de expresión, pues la ley faculta 24 horas a despedir a quien no responda a sus necesidades o que acaso ya se le olvidó cómo usted le contestó a Carmen Aristegui y si no, pues vamos recordándolo con este tuit que vamos a poner en pantalla, digo, siempre hay un tuit que nos recuerda todo lo que hacemos y decimos, por eso tenemos que tener mucho cuidado y aquí está, esto fue el 8 de febrero del 2011 y dice, el despido de Carmen Aristegui no corta la libertad de expresión de MBS, es una empresa y la ley la faculta de despedir a quien no responda a sus necesidades. Yo aquí estoy segura que Ricardo Alemán no necesita una servilleta para las cuentas, necesita un tenedor para tragarse todas sus palabras. Amigos, y yo con esto sigo manteniendo la teoría de que Ricardo Alemán no por su propia voluntad decidió salir de 24 horas sino que hay más allá de esta situación pues hay que recordar que el declive de popularidad de Ricardo Alemán ya se había vivido durante elecciones tras el tuit polémico donde incitaba a las personas a asesinar a Andrés Manuel López Obrador y que esto le trajo como consecuencias cerrar las puertas que le cerraran las puertas en Televisa y Canal 11 así como también de Milenio y qué casualidad que ahora también pase esto en 24 horas y el señor salga a decir que él decidió salir por censura una censura que hasta el momento no encuentro por parte de Andrés Manuel López Obrador pero aquí les presento la nota de proceso donde nos habla efectivamente de esta situación donde después del tuit aquí lo menciona Ricardo Alemán sale de Milenio y sale de Televisa y Canal 11 y aquí en pantalla estamos viendo el tuit que marcó el declive que ya se veía venir por parte de Ricardo Alemán yo he dicho que Ricardo Alemán pues para mí presenta una serie de problemas y no quiero escucharme mala persona pero creo que sí son psicológicos porque fue tanta su obsesión por Andrés Manuel López Obrador que terminó perdiendo él por no saber distinguir lo que era trabajo y obsesión y aquí vemos el tuit donde esta imagen marcó un declive que ya se veía venir por parte de Ricardo Alemán donde incita a la ciudadanía a pues sí asesinar a Andrés Manuel López Obrador y que a mí no me venga con cuentos porque además de esto además con esto ocasionó que muchos periodistas le dieran la espalda y lo cuestionaron como el video que a continuación te voy a presentar Ricardo Alemán lo que hace es mandar un tweet en donde hace una incitación una apología del delito para que alguien mate a Andrés Manuel López Obrador lo cual a ver es terrible en términos de un estado democrático es una irresponsabilidad por parte de un periodista que haga este tipo de pronunciamientos y bueno al final del día es una conducta delictiva amigos y hasta el momento esto es lo que ha sucedido con Ricardo Alemán lo cual es verdaderamente lamentable pero lo que a mí me da no sé si darme coraje o que me dé risa pero no me explico cómo las personas o los que se creen críticos de la política o la oposición de hoy en día son los primeros en hablar son los primeros en criticar sin fundamentos son los primeros en lanzar la piedra y al momento que realmente les toca defender si salir al quite y aclarar las cosas salen como Ricardo Alemán bloqueando su cuenta en Twitter que hasta el día de ayer cuando intenté meterme estaba bloqueado no sé si hasta el momento pero aquí les puedo mostrar la imagen y además otros usuarios en Twitter reclamaron lo mismo que primero lanza la piedra y luego se esconde aquí estamos viendo en pantalla le voy a poner un poco más de zoom y vemos como aquí dice que la cuenta está bloqueada no puedes seguir a Ricardo Alemán y ver los tweets de Ricardo Alemán porque te ha bloqueado ¿qué tal? verdaderamente lamentable la imagen que ha dado Ricardo Alemán si mucha valentía para criticar y señalar y responsabilizar al gobierno y en especial al presidente Andrés Manuel López Obrador de tu fracaso como crítico a la política pues también tendría que tener la misma valentía para afrontarlo seguir manteniéndose firme con su postura y no andar bloqueando las cuentas y desapareciendo verdaderamente lamentable pero yo te pregunto en este video ¿crees que este ya es el fin rotundo de Ricardo Alemán o va por más? ¿es una estrategia para hacerse la víctima? o verdaderamente este señor nada más ya no vende nadie le quiere dar trabajo y esta es las consecuencias de haber tomado malas decisiones y haber hecho señalamientos sin fundamentos y sin razón alguna yo soy Juncal Solano para El Charro Político no te olvides compartir este video regalarme muchos muchos likes pero lo más importante es que me dejes tus comentarios nos vemos hasta la próxima hola amigos bienvenidos a El Charro Político yo soy Juncal Solano y el día de hoy tengo para ti una nota de último momento y es que es oficial señores se aproxima una tercera caravana migrante el problema es que es más grande que la primera y la segunda ¡Gracias!